Un menor perdió la vida después de estar circulando en una motocicleta con su madre, los cuales impidieron el paso a un microbus y ambos cayeron, quedando el menor debajo del vehículo. Dicho hecho, se suscitó a las 14.40 horas cuando sobre la calle Obregón y Aztecas, transitaba un microbus perteneciente a la empresa Transportes Colectivos San Miguel, en el municipio de Uriangato, atropellando a un menor de edad, quien en vida respondía al nombre de Ulises García García, de 9 años, el cual circulaba sobre esta avenida en una motocicleta junto con su madre. De acuerdo a la información brindada por un testigo presencial de los hechos, se sabe que en el lugar se encontraba un tránsito regulando la circulación cuando la motocicleta se atravesó en el paso del microbus, cayendo las personas a bordo de la moto, quedando el menor debajo, así lo manifestó el subprocurador de justicia en la región, Armando Amaro Vallejo. En dicho cruce se encontraba un oficial de tránsito regulando el tráfico cuando dio el pase precisamente al microbus, por lo que se adelantó la motocicleta ante esta indicación, provocándose el impacto. El menor quedó debajo del microbus que conducía José Ángel Salgado Pérez, de 20 años de edad, del cual se encuentra detenido a efecto de deslindar responsabilidad. Para Vianoticias, Mari González. Gracias. Gracias.